En Caras, de octubre exclusivo. Las fotos que confirman el romance entre Diego Forlán y Victoria Sarabia. Cacho de la Cruz se recupera tras ser operado y dice que el público no merece verlo mal. Andrés Scotti desde Chile anunció que será padre por cuarta vez. Todo esto y mucho más en Caras, la revista que más vende en Uruguay.